Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Arrancamos con la información, qué necesidad de querer joder a los mexicanos, de ser tan entreguista, bombo y platillo a los gringos. Se entiende que el presidente Obrador y Rocío Nález se reúnan a platicar con la secretaria de energía estadounidense, pero es demasiado que nuestros senadores tengan que explicarle la contrarreforma energética a los gringos. Cuando es un tema soberanía nacional que solo nos compete a nosotros, que están preocupados por la inversión privada, que quieren ellos impulsar las energías limpias, que lo hagan en su tierra. México tiene soberanía nacional, diferentes recursos, diferentes condiciones. Arrancamos con toda esta información porque no se dijo. Los senadores, nuestros flamantes senadores, se reúnen con la secretaria de energía a explicarle, a decirle y están pidiendo la intervención gringa a nuestro país, que bloqueen la reforma energética. Arrancamos con toda esta información porque duele. Senadores que están señalados de la corrupción, senadores que impulsaron la reforma de Peña a través de sobornos, son los que piden la intervención gringa, los de Movimiento Ciudadano. Hay que aplaudirle a Ricardo Monreal, que vean el desmadre que está haciendo con la reforma, solamente por su ambición de querer ser presidente de la República. Arrancamos con toda esta información y dice lo siguiente. Para que conste qué es lo que piensa cada grupo parlamentario, que hubiera sido de México si hubieran ganado. Siguen queriendo pedir permiso a los gringos más fácil. Hay que dirnos a ellos que nos gobiernen porque no saben utilizar la soberanía nacional. ¿En qué condiciones dejan al pueblo mexicano tan desprotegido cuando estos pseudo senadores, en vez de señalar que le beneficia a nuestras empresas estatales, que le beneficia a nuestro país en nuestras condiciones, están impulsando el discurso de esta secretaria de Energías gringa, que tiene conflictos de intereses con las energías limpias y que no lo van a hacer en su país porque no van a dejar de contaminar, no van a dejar de utilizar carbono y aquí si quieren presionar con el tema. Esto era lo que decía Ricardo Monreal. Una mujer influyente en los Estados Unidos porque incluso está a cargo del Departamento de Energía muy importante sobre el cambio climático, sobre energías limpias. Entonces el diálogo que sostendrá con todos los grupos parlamentarios, será un diálogo plural. Esa fue la idea de su principio. Que no solo hablara en una voz la del presidente de la Junta de Comisión Política, sino que pudieran expresarse en todos los partidos. Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad de lo que diga. Estamos bastante grandecitos para saber lo que se dice. Y quedó claro que la oposición no va a aprobar lo que más le beneficia a la nación y que el tema del debate es puro zafarrancho. ¡Qué coincidencia! La presencia justo cuando se está discutiendo de la reforma eléctrica. Demócratas tenían que ser los más injerencistas de la historia y los promoventes de las reformas energéticas de Calderón y luego de Peña vía Hillary Clinton. Y que los gringos ya estaban presionando. El Senado estadounidense insta a Biden a oponerse a la reforma eléctrica del presidente. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, gringo, envió una carta el martes a la Casa Blanca pidiendo que la administración actúe con fuerza en contra de Obrador por favorecer a las empresas energéticas del Estado y excluir del sector a privados que apuestan por las fuentes renovables, pero no hablan de los contratos leoninos que habían entregado, que hicieron el cochinero con Pemex y con la CFE. Y lo peor del caso, ellos quieren que Iberdrola siga controlando el sector como lo hace Nuevo León, pero los gringos no quieren hacer negocio con ellos porque es una empresa señalada de corrupción. Qué coincidencia, ¿verdad? Senadores de oposición piden frenar la reforma eléctrica en vez de señalar la inointervención de los Estados Unidos. Se atreve a señalar el de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda lo siguiente. No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por esta reforma, como lo han hecho ya una multitud de especialistas, académicos, empresarios y activistas. Desde luego que nos corresponde a ambas cámaras del Congreso definir el rumbo que deberán tomar este tema. Y en esas definiciones conocer la visión de nuestro vecino y principal socio comercial nos parece fundamental. A nosotros nos parece fundamental saber qué piensan los gringos porque es un tema que los senadores, que los representantes en el Congreso tienen que debatir. No queremos la intervención gringa, eso es traición a la patria. Buenos fueran para pedirle diferentes pensamientos en los congresos que controlan sus partidos, porque en Jalisco no hacen caso de lo que piensan los demás partidos, de lo que piensan los especialistas, de lo que piensan los académicos. Es una farsa y es una vergüenza para el pueblo mexicano. Incluso Miguel Ángel Osorio Chontamina hablando. Cuando el señor está involucrado con las factureras, que está con nexos con Inés Gómez Mosque y con Víctor Álvarez Puga. Incluso Miguel Ángel Mancera, que le acaban de capturar a su segundo, a su mano derecha. Fiscalía de la Ciudad de México realiza tres cateos en Acapulco, en inmueblo de Julio César Serna. Es coordinador de Miguel Ángel Mancera y que son ellos los que están hablando con las secretarias de Energía estadounidenses. Representando supuestamente al pueblo mexicano es una vergüenza. Aquí el senador Ricardo Monreal, que las reuniones fueron secretas, no las pusieron en vivo. Ni las pasaron los medios de información, pero ahí tienen a Ricardo Monreal. Pero lo que no dicen, de la energía total que inyectaron a la red de los privados en 2021, solo el 20% fue limpia y el 80% con energías fósiles. Explica Miguel López de la CFE. ¡Ah, caray! Y dicen que el gobierno es el de las energías sucias. Y dicen que hay que estar en contra de esta reforma por este tema. Incluso el elevar la transición energética a un rango constitucional habla de la importancia que tenemos que señalar. No podemos decir y tenemos que decir la verdad en términos de datos y evidencia, tal y como lo acaba de decir Nelson. A ver, de la energía que inyectan los privados, vamos a hablar de 2021. De la energía total que inyectaron los privados a la red, únicamente el 20% era limpia. El 80% fue con energías fósiles, pero la CFE es la que contamina, ¿no? La CFE del 100% de la energía que inyectó, el 37% fue limpia. De todo lo que se inyecta a la red de energías limpias, el 55% lo inyecta la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando se habla de que los certificados de energías limpias no se le consideran a la CFE, pues es lo que está develando y creo que con eso confirman el argumento. Los certificados de energía limpia sirvieron para anclar inversiones privadas. No tenían como objetivo el buscar cumplir los objetivos de París o los compromisos ambientales. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Pero qué diferente con esos entreguistas, incluso Ricardo Monreal siendo tibio con la posición que tuvo en frente, ¿no?, de los gringos. Afirma el Senado Ricardo Monreal que la postura sobre la reforma eléctrica será prudente. A la espera de Parlamento Abierto y la Cámara de Diputados, aquí no queremos tibios, señores. Queremos que defiendan la soberanía, queremos que defiendan la reforma eléctrica, la reforma energética, porque fue un compromiso de campaña del presidente y que el pueblo mexicano por eso votó por Andrés Manuel. Pero chequen los de Movimiento Ciudadanos Sinvergüenzas, Vendepatrias, que deberían de estar siendo juzgados un juicio político para que ya no sean senadores de la República. ...de Estados Unidos. Debo decir que los coordinadores parlamentarios y todas las intervenciones, reflejaron la visión que tiene cada una de las expresiones políticas sobre el tema y Movimiento Ciudadano mantuvo lo que ha venido diciendo durante todo este tiempo. La reforma que está proponiendo el presidente López Obrador es una reforma que tiene los ojos en el pasado y que no está viendo de frente para contribuir al futuro de México y al futuro del mundo. Y aquí es donde yo quiero resaltar el mensaje. La secretaria de Energía ha insistido durante toda su visita y hoy no fue la excepción en el gran potencial que tiene México para el tema de las energías limpias y renovables. Y en eso ha hecho mucho énfasis. Justamente parte de la crítica que Movimiento Ciudadano ha hecho a esta reforma es que es una reforma regresiva en la materia. Que lo único que hace esta reforma, que lo que pretende hacer esta reforma, es dejar de lado cualquier tema de inversión y desarrollo en energías limpias y renovables y concentrar otra vez las baterías y las finanzas del Estado mexicano. ¿Cómo lo ven? Según los de Movimiento Ciudadano, fíjense nada más, tenemos que hacerle caso a los especialistas estadounidenses en vez de hacerle caso a nuestros especialistas de la CFE de Pemex que les han dicho que no contaminamos más que los Estados Unidos y que las empresas privadas, como lo acabamos de escuchar, contaminan más que nuestras empresas estatales. Y no hablan de cómo tergiversaron todas las leyes para beneficiar a los privados y querer acabar con nuestras empresas estatales. Y que en ningún momento nos dejaron ni la gasolina ni la luz más barata. Es una mentira rotunda. Pero ahí están los de Movimiento Ciudadano. Qué entreguistas, quién los verá, qué vendepatrias, qué interesados con el cambio climático. Y al pueblo mexicano, ¿quién lo va a defender? Si ahí tenemos a Ricardo Monreal todo tibio por querer tener estas amistades para ser presidente de la República. Y estos vendepatrias agachones, ¿no? Pero chequen nada más, es increíble entreguismo, de verdad. Trar de viva voz las posiciones de los grupos parlamentarios en el entendido, como además ahí se dijo, que sin los grupos parlamentarios de la oposición, sin el bloque de contención, pues esta reforma no tiene ningún futuro en los términos en los que está planteada. Distintos sectores que han opinado sobre el mismo, tanto los académicos como los empresarios y como los expertos. De tal suerte que lo que ha hecho ella es tomar nota. Y me parece que ese es un gesto, si no de preocupación, repito, si de muchísima atención de lo que está ocurriendo. Pues ahí lo tiene, ¿no? Como los gringos están preocupados, no hay que parar la reforma energética, no hay que hacer nada, hay que pedirles primero la opinión, que nos den el visto bueno, pues que no tenemos soberanía, no tenemos presidente, no tenemos congreso, hay que hacer lo que quieran los gringos, lo que les convenga a sus intereses, es una barbaridad lo que están haciendo estos senadores. Pues ahí está la información, familia, ¿qué les pareció? Si les gustó, ya lo saben, suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!